Una de la tarde, tres minutos, información de último minuto en la Casa Amarilla, continúan las mesas de diálogo por la paz nacional. Vamos de inmediato a ver lo que ocurre. A esta hora, otra ronda de la mesa de diálogo por la paz de nuestro país, entre representantes del gobierno y la oposición, con la incorporación de otros actores de la escena política nacional. El día lunes se realizó la firma de este importante acuerdo. El día de hoy se incorpora otro actor de la escena política nacional. Estamos hablando, como lo apreciamos en pantalla, de Javier Bertucci, excandidato presidencial de las elecciones que se celebraron en nuestro país el pasado 20 de mayo del año 2018. Recordando que en esa oportunidad, este líder de la oposición venezolana aceptó ese llamado abierto del presidente Nicolás Maduro Moros por incorporarse a estos debates. Y en aquella oportunidad, no solamente reconoció los resultados del Consejo Nacional Electoral, sino también fijó su posición de incorporarse y de participar en cualquier espacio del diálogo que esté en pro del bienestar y de la paz de nuestro país. Vemos entonces allí, está realizando su firma, estampando la firma, recordando que como parte de la fracción de la oposición venezolana, participan también en este documento que se está firmando, representado por Timoteo Zambrano, Claudio Fermín y Luis Romero. Y en los representantes por parte del gobierno nacional destacan la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, el ministro para la comunicación y la información, Jorge Rodríguez, y el canciller Jorge Arriaza, entre otros altos funcionarios del Estado venezolano. Podemos apreciar allí el estrechón de mano entre este nuevo actor de la escena política nacional, Javier Bertucci, que se incorpora a esta mesa de diálogo por la convivencia, la paz de nuestra nación. Destacando también lo que ha sido esta mesa de negociaciones, haciendo siempre énfasis en la necesidad de rescatar el diálogo nacional y sumar esos esfuerzos para preservar la paz y la soberanía del país. Destacando además que ese documento que fue firmado el día lunes, contempla, entre otros puntos, mencionar lo que es la incorporación de los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela y otras organizaciones que conforman el gran polo patriótico a la Asamblea Nacional en desacato. Asimismo, como segundo punto, se plantea la reestructuración del Consejo Nacional Electoral y también lo que tiene que ver con la liberación de políticos detenidos mediante las recomendaciones y la mediación directa de la Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional Constituyente. Como cuarto punto, también mencionamos lo que tiene que ver con el canje de petróleo por alimentos y medicinas con base en los mecanismos establecidos por el Sistema de Naciones Unidas. Con estas imágenes y con esta información y con ese estrechón de manos entre la Vicepresidenta de la República y el opositor Javier Bertucci, nosotros vamos a retornar este contacto nuevamente contigo a los estudios. Adelante, Barry. Gracias, compañera. Javier Nichirinos, en vivo y directo, una buena noticia, lo dijo el jefe de Estado también, todos y cada uno de los firmantes, es una mesa abierta para recibir las propuestas, recibir cada vez más todo lo que tiene que ver con los lineamientos, tanto políticos, religiosos y sociales. Vamos a ver lo que ocurre a esta hora con la suma de Javier Bertucci a este diálogo de paz. Nosotros seguimos dándole cobertura desde la Casa Amarilla a lo que es esta nueva firma o la incorporación de otros actores de la política nacional en la firma de este importante documento por la paz de nuestra nación. A esta hora vamos a escuchar lo que son las declaraciones de Javier Bertucci, que acaba de firmar y se acaba de incorporar a la firma de este importante documento por la paz de nuestro país. Asimismo, vamos de inmediato a escuchar lo que serán las declaraciones luego de la firma de este importante acuerdo por la paz de nuestro país. Quisiéramos que a esta hora, para todo el país, usted aceptó ese llamado abierto al presidente Nicolás Maduro luego de las elecciones del 20 de mayo. Ahora se suma con esta firma. ¿Qué significa entonces estamos ante un nuevo contexto político con la incorporación de esta fracción de la oposición? Primero debo aclararle al país que estamos en una situación muy delicada. O nos sentamos o nos matamos. No podemos de ninguna manera pretender hundir el barco para cambiar a un capitán. Como venezolanos necesitamos entender que sentarnos a buscarle soluciones a la profunda crisis que vive nuestro país es de carácter urgente. Hay cosas importantes, pero hay cosas urgentes. Darle soluciones al pueblo venezolano que está pasando, en mi opinión, uno de los peores momentos de su historia, es urgente. Para eso no podemos seguir ni posponiendo ni mostrando actitudes de orgullo o de algún tipo de prepotencia. Aquí ningún orgullo puede estar sobre la necesidad de un pueblo. Y les puedo aclarar algo. La política no debe tener como objetivo el poder. La política debe tener como objetivo el servicio al pueblo. Así que en esta línea debemos todos trabajar. Y no es que vayamos a sustituir cualquier iniciativa. Yo soy de los que piensan que la iniciativa de Oslo Noruega deben continuarla y permitir que esta línea también actúe de forma paralela y al final del día lo que buscamos son soluciones y resultados. Aquí no vamos a medir quién tiene más fuerza o quién es legítimo o quién tiene más gente o no tiene más gente. Aquí debemos ponernos todos por 30 millones de venezolanos y si de verdad nos llamamos líderes tenemos que poner primero a un pueblo sufriente que déjeme comentarle que yo sí lo camino que yo sí lo abrazo que yo he sido el que ha enjugado las lágrimas de muchas señoras de muchas amas de casa de muchas mujeres desesperadas que por algún lado le dan algunas esperanzas que no cumplen por otro lado no tienen ningún tipo de solución. Así que esta mesa tiene como objetivo principal generar soluciones en tiempo o en poco tiempo que nos permita verificar dos cosas muy importantes la primera de ellas la voluntad del gobierno a articular acciones que vayan rápidamente en beneficio de la población. Y número dos una invitación abierta esto no puede ser cinco partidos seis partidos esto debe ser amplio para que participen los empresarios los productores los sindicatos los gremios y todas las personas que bien tengan sumarse a esta iniciativa que busca como consecuencia solucionar el conflicto que tenemos político social y económico. Vamos a empujar esta iniciativa por Esperanza por el Cambio en mi propio nombre Javier Bertucci voy a hacer todo lo posible para tener la moral cuando vaya a estos barrios que abrazo a la gente que les llevo el plato de sopa aunque me critiquen que les llevo la medicina aunque me critiquen pues quiero tener la moral de decirle mire señores yo si me senté yo si estoy intentando llevar esto a un nivel donde puedan haber soluciones muy concretas a la problemática que tenemos dejar de insultos dejar de insultos dejar de tener algún tipo de discurso violento despectivo eso tenemos que deponerlo tenemos que entender que si no nos sentamos en paz a resolver nuestros problemas buscarle una solución al conflicto pues señores vamos a ir muriendo uno a otro y van a ir saliendo del país los que quedan ¿Cuáles son las propuestas de Javier Bertucci? ¿Este sector de la oposición ¿Cómo? Estados Unidos calificó un comunicado a este sector de la oposición que tomó esta iniciativa como un sector de la oposición marginal y reconoce solamente la iniciativa de el ARA de Juan Guaidó ¿Qué piensas frente a eso? Yo pienso que para poder responder eso tenemos que generar resultados y yo creo que si generamos resultados de esta mesa cualquier opinión de cualquier persona pues va a quedar en evidencia yo creo que ponernos a pelear que somos o no somos está no es el tema en el punto yo creo que tenemos que demostrar que podemos generar soluciones desde esta mesa y bueno ya veremos si las palabras de algún funcionario de gobierno de un país o algún político de este país puede ver de forma despectiva esta iniciativa ¿Cuáles son los resultados y aún así no reconocen estos esfuerzos? bueno lo estamos haciendo por el pueblo en primer lugar nuestra prioridad es 30 millones de venezolanos si al final nos reconocen y logramos que hayan mejoría y hayan soluciones para nuestro pueblo a mí me tiene sin cuidado si me reconocen o no me reconocen después yo tengo un compromiso con un pueblo al cual abrazo al cual beso al cual trato de ayudar y mi compromiso principal es con ellos si al final alguien me da una palmadita en la espalda y me reconoce o pone mi nombre en algún lugar para reconocerme me tiene sin cuidado el verdadero servicio se hace sin reconocimientos y cuando tú tienes la gratificación en el corazón de que lo hiciste por un pueblo con sinceridad y con transparencia yo creo que es el mejor pago de cualquier líder y por supuesto cualquier ser humano ¿Cuáles son las primeras? ¿Cómo? ¿Una injerencia? ¿De quién? De Estados Unidos Bueno, mira la gente está en su libertad de poder opinar lo que quieran en parte de esa libertad que todos ostentamos es que tú puedes decir lo que tú quieras y opinar lo que tú quieras ahora la opinión de alguien a la acción de otro hay un trecho y cada uno decide las acciones que toma basado en sus valores y principios y no basado en las opiniones de cualquier persona que está en su libertad de tomarlas y de decirlas por supuesto que sí ¿Qué estamos proponiendo? Atender rápidamente en las mesas técnicas lo que es la producción y el salario tenemos que entender que el salario no está alcanzando para que la gente coma y tenemos que usar como lo dice la constitución como base el costo de la canasta alimentaria para que podamos entonces tener un pueblo con un sueldo digno pero también hacer o articular con la parte productiva porque si subimos sueldo y no activamos la parte productiva nos quebramos todas las empresas eso es una de las propuestas la otra propuesta muy puntual es tratar de abrir un canal humanitario que no tenga restricciones y que pueda servir como un paliativo para la situación que vive el pueblo venezolano que es grave con respecto a la medicina y grave con respecto a los alimentos ¿no estaría con levantar las sanciones? bueno pero es que el problema es ese o sea como yo lo obligo a una persona a levantar unas sanciones eso es una decisión unilateral y por supuesto soberana ahora yo puedo si pedir por aquí por allá ayuda para mi país yo te voy a decir una cosa la decisión de levantar las sanciones es de Estados Unidos y la decisión de poner más sanciones es de Estados Unidos entonces mientras que ellos pongan o quiten yo no voy a esperar a que ellos lo hagan yo tengo que articular algo urgente para el pueblo y a esto es lo que estoy refiriéndome el asunto de levantamiento de sanciones bueno en Sudán pasaron 20 años para que levantaran unas sanciones entonces no vamos nosotros a esperar 20 años que se nos muere el pueblo para que levanten unas sanciones tenemos que articular ayuda para nuestro pueblo y bueno se articularán todos los medios diplomáticos para que esas sanciones yo espero sean levantadas y podamos entonces tener un desarrollo integral como pueblo pero Juan Guaidó es el líder que reconoce Estados Unidos entonces usted rechaza todas las acciones y medidas o por las vías por las cuales ha pretendido hizo Juan Guaidó para crear todo esto o por lo menos para buscar esas digamos acciones pacíficas que no tienen nada pacífico entonces usted rechaza se deslinda de esa agenda de Juan Guaidó o de esa fracción minoritaria de la oposición venezolana mira definitivamente las acciones violentas no van con mi genética ok mis valores cristianos no me llevan ni me van a llevar jamás a las líneas violentas por supuesto estoy de acuerdo con lo que es negociación elección pacificación en el respeto de nuestra constitución en eso siempre voy a estar de acuerdo ahora si el señor insiste en una negociación en Oslo Noruega yo le pedí al gobierno que siga atendiendo esa línea mientras que hacemos esto por aquí y no cerremos ninguna línea vamos a tratar de avanzar hacia lo que todos queremos en mi caso particular es el beneficio del pueblo venezolano más que cualquier cosa que el pueblo venezolano pueda sentir en su casa en su nevera pueda sentir en su familia un cambio para mejor en la situación que vive el país en este momento bien escuchaban entonces allí las declaraciones que ha ofrecido Javier Bertucci quien se ha incorporado como parte de esta mesa de negociaciones vamos ahora a escuchar las declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez bueno hoy es un día muy importante justo antes de la firma de incorporación del pastor Bertucci candidato presidencial en las anteriores elecciones realizadas en el 2018 estuvimos reunidos el equipo de gobierno el equipo económico de gobierno con productores con el sector agroindustrial del país prácticamente se puede decir que ese es un verdadero diálogo económico para que para seguir consolidando la expansión de las fuerzas productivas de Venezuela lo que nos ha llamado el presidente Nicolás Maduro a producir producir es vencer porque ya sabemos cuál ha sido la decisión del gobierno del señor Donald Trump que es un embargo total contra Venezuela es un bloqueo naviero contra Venezuela y el camino es la producción así que nos dio mucha satisfacción allí decíamos el camino es producir porque primero que todo es Venezuela y después en las urnas de votación que cada quien vote como le parezca pero unidos todos los venezolanos y las venezolanas por Venezuela ese es el camino y luego este importante paso que le damos la bienvenida al pastor Bertucci por haberse incorporado a la naturaleza al espíritu de la mesa de diálogo nacional en la búsqueda de un entendimiento de la coexistencia pacífica de la coexistencia para brindar tranquilidad al pueblo de Venezuela para resolver sus asuntos más ingentes bueno allí está un acuerdo ya hay avances parciales de este acuerdo y el país y la comunidad internacional seguirá conociendo en las próximas horas importantes pasos que nosotros vamos a dar para darle vida a este acuerdo pero yo tengo que decir algo y lo digo desde mi corazón la mayoría del pueblo venezolano toda Venezuela sintió una gran satisfacción una gran alegría con la instalación de esta mesa de diálogo porque es el camino Venezuela no quiere guerra Venezuela no quiere que le sigan despojando de sus recursos financieros ni que se siga ofreciendo nuestro sagrado territorio para ganar favores a favor de instancias transnacionales empresas transnacionales ese sector que hoy tira piedras contra esta mesa de diálogo nacional mayoritaria que expresa el sentimiento verdadero de los venezolanos es un sector aislado es un sector que aplaudiría el día que aquí caiga una bomba que afortunadamente nunca va a ocurrir porque aquí están las mayorías políticas las mayorías sociales las mayorías económicas apoyando una instancia de diálogo ¿para qué? para resolver los problemas que ha causado los graves problemas y las heridas sociales que ha causado el bloqueo criminal que hay contra Venezuela así que damos la bienvenida y la Casa Amarilla además se declara de puertas abiertas permanentes para que todos los factores políticos de Venezuela factores sociales factores económicos se sumen al llamado de esta mesa de diálogo nacional vicepresidenta ayer precisamente los Estados Unidos desconocía en este caso la participación de algunos partidos ya son cinco partidos de oposición que se están pues añadiendo a este nuevo acuerdo quisiera saber cuál es la posición del gobierno venezolano con respecto a eso en vista que ellos nada más contemplan la aprobación de una mesa de negociación con Juan Guaidó claro lo que ellos apuestan es a que no haya soluciones para los venezolanos y las venezolanas solamente para el bolsillo del señor Guaidó que le da beneficios a ellos porque les entrega el efectivo les entrega las riquezas que hay en nuestro país les entrega CITGO les quiere entregar PDVSA en realidad a nosotros nos tiene realmente sin cuidado porque lo que evidencia esa declaración además si tú tomas la declaración te das cuenta que es el mismo lenguaje que en la mañana usó el señor Gerardo Blay están tan coordinados en su accionar contra el pueblo de Venezuela porque debo recordarte que el bloqueo criminal afecta a toda la población no solamente a los chavistas o a la fuerza de la revolución afecta a todos los venezolanos sin ningún tipo de distingo ni siquiera de clase social porque hasta los banqueros los afecta a los empresarios los afecta al pueblo humilde los afecta allí lo que está planteando Estados Unidos es que no haya solución y ese fue el espíritu que mantuvo la delegación del señor Guaidó embarbados en el proceso de Oslo que no hubiese solución para los venezolanos porque Estados Unidos muy claramente le dijo no vamos a levantar las sanciones así que nos toca a los venezolanos esta mesa de diálogo nacional es muy importante porque es una solución entre los venezolanos y las venezolanas no necesitamos ningún tipo de interferencia no necesitamos ningún tipo de injerencia nosotros podemos resolver nuestros problemas y así será el destino de Venezuela está marcado es un destino de triunfo de futuro de esperanza de desarrollo ese es el camino y hoy el pueblo venezolano con profunda alegría con profunda determinación y orgullo da una batalla histórica por la autodeterminación por la soberanía y el proceso de independencia nacional señor presidente no recorrerse este acuerdo que se hizo el día lunes que se piensa hacer desde el gobierno yo no sé que ustedes tienen empeño del reconocimiento de factores externos lo importante es que las fuerzas vivas de Venezuela están haciendo un acuerdo están buscando soluciones para en el marco del principio de autodeterminación que está previsto y contemplado en la carta de las Naciones Unidas los venezolanos resolvamos nuestras diferencias y resolvamos nuestro problema Venezuela tiene mucho con que salir adelante Venezuela tiene de todo para salir adelante así que yo creo que hay que empeñarse poco en lo que piensan afuera y enfocarnos más en lo que está pasando en Venezuela y sobre todo lo que está pasando en esta Casa Amarilla y lo que seguirá pasando en las próximas horas señor presidente y con respecto a las liberaciones por ejemplo de Estados Unidos Robert O'Brien es especialista en situaciones de rehenes ¿qué espera de este nuevo señor? Nosotros lo único que esperamos del gobierno de los Estados Unidos es que tenga sin déresis que recupere canales diplomáticos y de diálogo con el gobierno del presidente Nicolás Maduro no hay otro camino han fracasado sus proyectos han fracasado para derrotar al gobierno legítimo y constitucional de Venezuela así que a ellos les queda un solo camino que es la negociación que es el diálogo y es la comunicación diplomática tal como contempla el sistema multilateral y tal como lo contemplan las leyes internacionales es el único camino que hay nosotros no esperamos otro camino entonces vicepresidenta ¿cómo este nuevo acuerdo? el primer vicepresidente de la asamblea nacional será por ejemplo contemplada la liberación de Juan Requesens por decir un ejemplo bueno fíjate bueno fíjate que el acuerdo contempla se le hace una solicitud a la comisión para la verdad para que exhorte al sistema de justicia venezolano para que estudie algunos casos a considerar y que no sean contrarios al ordenamiento jurídico así que bueno estamos en pleno desarrollo este acuerdo apenas tiene dos días de haberse suscrito y ya estamos aquí sumando más voluntades sumando más fuerza pero vamos a empezar también con acciones concretas ¿y qué impacto tendrá entonces en la escena internacional este acuerdo a lo interno en Venezuela? ¿cómo usted lo visualiza? ¿cómo se vislumbra? Venezuela seguirá dando ejemplo al mundo ¿cuántas veces no hemos tenido la oportunidad de defender en paz como lo hicimos en febrero cuando se intentó forzar la entrada a Venezuela prácticamente una invasión? en paz defendimos a nuestra patria defendimos nuestra soberanía nuestra integridad territorial y en paz seguiremos defendiendo lo que es el curso natural el desarrollo de la vida nacional y esto ha sido ejemplo el pueblo venezolano cada vez que se ha visto amenazado lo hizo el 30 de julio del 2017 cuando salió a votar por la asamblea nacional constituyente salimos a votar todos los venezolanos chavistas y opositores a votar ¿por qué? por la paz y dimos un ejemplo al mundo un sector del mundo minoritario que impone la guerra en otros países que impone la violencia y que impone la muerte fue derrotado así que Venezuela seguirá dando ejemplo está marcado en su historia bueno solo basta ver lo que fue la vida de nuestro padre libertador Simón Bolívar para saber de lo que somos capaces los venezolanos y las venezolanas de lo que somos capaces de ofrendar por la paz por la libertad por la independencia nuestra gloria está comprometida allí así que seguiremos ese camino gracias escuchaban entonces allí las declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva de la república Delcy Rodríguez a la salida de lo que ha sido la firma de este acuerdo de la paz con la incorporación de Javier Bertucci recordando que la primera firma se realizó este lunes 16 de septiembre lo ha destacado la vicepresidenta ejecutiva en Venezuela seguirá dando ejemplo por la soberanía y por defender sus derechos a seguir siendo un país libre y soberano también ha destacado que continúa la incorporación de todos los sectores de la población todo ello ha marcado a seguir fortaleciendo sobre todo en el ámbito de la producción asimismo también ha dicho que ninguna opinión extranjera va a tener alguna intervención o alguna injerencia a lo que está ocurriendo en Venezuela un acuerdo de paz un acuerdo histórico con la participación de estos actores de la escena política nacional y de otros que conforman nuestra sociedad con esta información nosotros vamos a retornar nuevamente este contacto a los estudios adelante